Yo quiero que toda la gente que está aquí en el camerino y en el backstage pegue un grito, un grito, un grito. Porque realmente la hemos pasado increíble en estos Premios Shock 2016 desde el backstage. Bueno, en la alfombra está Martina la Peligrosa con Jiggy Drama, hablando de moda también Calle y Poche. Y aquí estamos Esperanza Gómez y Diego Saenz. Esperanza, te presento una leyenda de la música que se llama Alfredo de la Fe, que además viene a lanzar y a mostrarnos algo nuevo también. Sí, Melado, The New Wave of Salsa, yo pienso que ningún artista salsa se ha atrevido a lanzarse con la electrónica, a hacer salsa electrónica. Cuando tú le preguntas a la gente joven qué es salsa y te dicen que era lo que escuchaban mis abuelos. Es verdad. Es hora de hacer una salsa que haga que la gente joven se integre y no solo que se interese, sino que vaya a buscar la raíz de esta música, que para mí es lo máximo. Es reinventar, hacer cosas nuevas. Hay que reinventar todo el tiempo. Esperanza, ¿a usted le gusta reinventarse? Todo el tiempo, constantemente. Pero más que reinventarme, me gusta es mostrarme. ¿Qué opina Alfredo de eso? No, todos nos mostramos. Tú también te muestras, ¿verdad? Sí, por ahí debe ser. Por ahí así se muestra a lo bien. Claro, así es que así venden los artistas. Claro que sí, y tú te muestras a lo bien. ¿Y tú qué, aparte de tu música, qué cosas muestras? De todo, lo que haya que mostrar. No, 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 ya uno con más de 60 años ya no es para mostrar. Claro que sí. Sí, los isentones también son ricos y hay algunos que tienen muy buen movimiento y un buen tumbado. Claro que sí, cuando uno ha hecho salsa toda la vida, tiene buen movimiento y buen tumbado. O sea que tú tienes buen tumbado. Yo creo que sí, eso me han dicho. ¿Y lo va a demostrar? ¿No lo vamos más tarde? No, porque mi mujer me mata. Sí, no le dan permiso en casa. Me casca. Tomado, sí lo vamos a comprobar ahora más tardecito aquí en los premios. Vamos a lanzar Melado con la nueva onda e invito a todo el mundo a que lo escuche. A ti también estás invitada. De verdad que la mezcla entre electrónica y salsa es muy interesante porque eso hace que la gente joven se integre. Hoy en día hay que darle gusto a las nuevas generaciones y no quedarnos atrás, por supuesto. Claro que sí, el día que uno empieza a pensar que la música de antes sonaba mejor que la de hoy es el día de colgar el instrumento y no volverla a tocar. Hay que evolucionar. Vea a Esperanza Gómez también hablando de música y todo eso, fuerte el aplauso también, el efecto del público en backstage para Alfredo de La Fe, Leyenda de la Música. Gracias por seguir con nosotros.